En el 2011, cuando emigré a Canadá, volqué mis sentimientos escribiendo poemas. Y realmente escribí una gran cantidad de poemas variados, de muchos tipos. Y de muchos tipos en el sentido de temas. Y los separé en volúmenes. De esa manera nació esta antología. Lo que me motivó realmente fue que en el 2017, este libro fue un premio que se llama MGE, en la plataforma Me Gusta Escribir, en el año 2017. Donde había publicado varios poemas del libro. Y los comentarios de los lectores fueron bastante alentadores. Y realmente pensé que este libro merecía la pena ser publicado. Publiqué en Caligrama, que es el sello de autopublicación de Pink Random House, porque ellos dan la oportunidad a los nuevos autores a ser publicados de manera tradicional. Y realmente eso fue lo que me motivó a publicar con ellos. Además, el libro obtuvo el sello talento, cosa que me confirma que hice bien en publicar lo que valía la pena publicar este libro. Gracias. 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 Gracias.